hola buenas a todos bienvenidos a hopberman hacía mucho tiempo que no grababa por aquí un vídeo numeral ya sabéis que yo dejo de las otras series ya no porque ya ya surgieron de otra forma no pero hopberman inicialmente no eran vídeos que de procesos específicos que iba intercalando con los directos entonces sólo eran numerados aquellos procesos específicos que fui haciendo pero bueno como ahora me centré más en hacer director de del mapa pues evidentemente ya no ya no tenía tanto sentido el sacar más más vídeos numerados porque no estaba enseñando procesos nuevos y básicamente cualquiera que necesitase información de cualquier uno de estos procesos pues se podía pasar por directamente por esos directos en los comentarios de los vídeos pero escapar de viendo yo os recomiendo sobre todo si estáis viendo este vídeo como primer vídeo del hopberman que aunque parezca raro pueden puede ocurrir yo os recomendaría os recomendaría veros los procesos específicos de los cuales hay vídeos pero cualquier uno de los directos podéis ver varios varios procesos en esos en esos vídeos y bueno como estáis viendo ya en lo que se refiere aquí a la partida esto por cierto lo estoy grabando cuando estáis viendo esto ya ha salido farming simulator 22 pero estoy grabando antes porque es cuando los momentos libres que puedo tener de tiempo pues aprovecho para para grabaros algunos de estos vídeos que evidentemente se van publicando después posteriormente pero es también la ventaja que tiene vamos a explicar esto es la ventaja que tiene youtube que me permite bueno mientras yo estoy trabajando se van publicando vídeos eso es quizás lo bueno cuando llegan las seis y media pues yo mismo estoy trabajando y veo como como se van apareciendo esos vídeos y es lo lo que yo destaco de youtube frente a los directos porque los directos para poder hacerlos tienes que tener el tiempo de estar emitiendo aquí es diferente aquí buscas un rato grabas en cualquier momento y después sabes que ese contenido te va a servir además tiene una ventaja y es que no es nuevo para todos vosotros no es sólo para para los que no os pasáis por los directos de twitch porque podéis tener un problema que tengo yo a la falta de tiempo de de poder ver ese esos esos directos y después la verdad verlo resubido en en twitch ya sabéis que se queda en vod yo creo que poca gente es la que los la que los llega a ver así tampoco me parece la mejor plataforma yo creo que para eso está mejor mejor youtube de hecho hay gente que lo restringe ya sabéis que sólo lo tiene para suscriptores yo lo tengo para todo el mundo aunque también os digo que no es algo que yo me cierre a en algún momento limitarlo sólo a suscriptores no para hacer una diferenciación mayor con la gente que se que se suscribe y bueno ahora mismo ya digo estoy cosechando esto ya visteis que me he traído el clasper aquí también y el objetivo ya sabéis que es dejar esta hilera de paja para para poder hacer compost y evidentemente vender también este centeno ya sabéis que no yo no lo voy a usar para hacer harina porque tengo harina piñón y el objetivo de aquí ahora es hacer dinero para poder comprarme la segadora depende como como me vaya encontrando aquí a lo largo de este vídeo no descarto que se pueda hacer todo en este vídeo aunque lo veo complicado pero llegaría a ser prácticamente como un directo pero sin interacción con vosotros y más centrado en ir comentando cosas así a pues sobre la marcha no ya sabéis cómo cómo funciona mi canal mi canal no es de hacer gameplays y ya está procuro ir un poco más allá y comentaros otras cosas para que para que si vosotros estáis jugando al mismo tiempo podéis verlo igualmente como un vídeo pero también os vale como como el audio que al final es lo interesante que se entreteneros más que comentar y verlo que ya estáis viendo hay otros canales que ya se centran en eso yo me voy más a comentar otro otras historias y voy a intentar eso comprar esa máquina ya sabéis que aquí tengo deuda ahora mismo vamos aquí y vemos que tengo 150 mil pavos todavía de deuda tengo ahí cierto esos 42 mil entonces es como si fueran 110 mil reales de deuda pero yo creo que con vendiendo este este producto este centeno y después vendiendo el compost que ya sabéis que al final viene a ser la clave aquí del mapa para sacarte de apuros aunque hay gente que dice que está chetado yo no creo que esté chetado porque al final tienes que recogerlo después y tienes que llevarlo al punto de venta yo chetado veo cosas que fuesen automáticas o que te apareciese ahí de repente una paga enorme con todo el contenido y lo llevases allí y ya está yo tampoco veo mucho la chetadura pero siempre digo lo mismo quien vea procesos chetados en mapas o en mods puede no utilizarlos aunque aunque quiera utilizar una parte de ese mod podría utilizar solo parcialmente o sea no tiene por qué utilizar aquello que considera que esté chetado entonces para mí a partir de ahí ya no ese discurso no tiene mucha mucha fuerza se me hace raro que esté grabando esto cuando ya siendo consciente de que de que ya está para mi simulador 22 entre entre nosotros pero yo evidentemente el canal no se ve afectado yo sí porque ya dije que una vez que sale el 22 ya no ya me volcaré en jugar solo el 22 pero una cosa no quita la otra y evidentemente estos vídeos se pueden ver igualmente y tienen vigencia perfectamente yo veo series de gente o cosas así que son antiguas y ya de hecho la palabra tal cual o sea vemos contenido de plataformas de streaming que está series a lo mejor de hace 10 o 12 años por eso que yo procuro que los vídeos tengan cierta vigencia si es cierto que alguno de ellos pues está condicionado alguna actualidad que hay en ese momento pero más allá de eso cualquier vídeo se puede ver en cualquier momento incluso los vídeos de información se pueden ver con con el farm simulator ya a la venta porque puede puede resultar útil o a veces es entretenido simplemente ver vídeos al final no tiene nada que ver que ya haya un contenido es igual que ver yo que sea una una review de algo tecnológico que ya ha salido hace dos meses tú puedes verla igual y va a tener la misma vigencia pese a que ya esté el producto más que a la venta no tiene nada que ver una cosa con la otra y este vídeo lo estoy grabando en hoff behrman porque ya se acabó días atrás ya viste que se acabó cibukowo y ahora las únicas que tengo actualmente son la de charwell y esta misma la de charwell aún es más complejo para cuando estéis viendo esto a lo mejor ha habido ya alguna novedad de la serie la serie ya sabéis que se termina con la salida del 22 entonces a ver yo no veo factible conseguirlo pero bueno si pudiera hacer por ahí algún directo y completarlo pues pues mejor de hecho cuando estáis viendo esto ya habéis visto valga redundancia y resumido hace unos días un vídeo que era un directo de charwell lo que pasa es que el directo se acabó de una forma así un poco abrupta que había gente por allí que creía que era un poco de broma pero no o sea tuve entre comillas una urgencia y por eso chapé aquel directo así de forma tan tan brusca solo duró creo recordar ahora ya no me acuerdo una hora o así pero ese directo fue una pena porque iba a durar bastante más yo calculo que me podía ir fácilmente a las dos horas y pico tres horas y ahí hubiese hubiese hecho un montón de contratos pero pues lamentablemente pues a veces pasan esas esas movidas y después pues es que te cuesta volver a enganchar un directo un tiempo después volví pero ya dijera esto ya no tiene sentido volver aquí a abrir directo para para ahora hacer media hora más o sea no tenía ahí después me quedaban vídeos como raros por ahí por en medio yo ya sabéis que yo busco que el canal más o menos pues sea el centro de yo sé o soy sincero yo para mí el centro de todo el contenido que yo creo aunque mucho más de la mitad ya está por ya lo hago por por tweets para mí sigue siendo mi canal principal es este este canal de youtube entonces quiero que tenga todo cierta coherencia por eso me cree el otro canal para no intoxicar de con de otro contenido y no quiero que queden cosas mezcladas hay simuladores van a tener su cabida por aquí sobre todo evidentemente si son de agricultura pero bueno que aquí pueda ver de lo que de lo que se tercie no de camiones como ya visteis de del aerotrack y del american track y puede haber de bus simulator o de lo que sea vale pero cosas de ese estilo de ese palo no no quiero mezclar aquí con un juego de lucha o con o con un juego de con historia de estos de campaña larga o lo que sé y este canal está para para eso y por eso no me gusta hacer ahí unir varios directos ni echar todo ahí a a la olla un poco no de decir pues ahora voy a hacer un directo de 8 horas seguidas y lo subo por trozos no ya veis que yo huyo bastante de esas historias de otros canales que a lo mejor se gestiona su contenido de otra forma que es respetable pero que yo no comparto de partir el contenido para darle como más emoción o lo que sea yo creo que si dura dos horas pues será porque ha tenido una continuidad todo lo que has estado comentando a lo largo de ese directo y esa coherencia la pierde un poco si lo partes en trozos o sea si tú otra cosa es que la gente lo vea y se parte a trozos pero no nada tiene que ver con con que la pérdida de coherencia que tiene subir fragmentos después hay otro formatos que como hay otra gente que hace que son graba todo el tirón tres partes por ejemplo diferentes y después la resube yo eso lo veo bien porque cada una de esas partes tienen su coherencia es como si yo de repente un directo nunca me da tiempo porque no tengo yo tantas horas pero es como yo si hiciese por ejemplo un directo de charwell y después de aquí de hopperman pues subirlo en dos partes es lo lógico porque no basta a subir dos contenidos diferentes yo quiero que las miniaturas de mis vídeos hagan referencia a lo que se hace allí y sobre todo el título que sea coherente que se pone hopperman que sea hopperman que de repente aparezca yo allí en una parte del vídeo en charwell pues es un poco lo mismo después yo al final ya lo fui diciendo ahora ya todos los que queríais farmix y monitor 22 ya lo teníais yo me quedaría de todo este proceso previo este primero con lo bien que ha funcionado en en youtube mis vídeos y sobre todo los comentarios de apoyo que ha habido que ha sido una barbaridad y y que pues al final es un orgullo para mí no que haya tenido tantas visitas para lo que es mi canal porque no yo no me comparo ya con nadie porque no no tengo por qué compararme si hay gente que compara pero yo no me no me comparo con nadie porque yo creo que no hay ningún canal que sea parecido este tanto para lo bueno como para lo malo evidentemente entonces pues aprovecho para dar las gracias a todos los que estuvisteis desde el principio y a los que fuisteis viniendo después gracias a esos vídeos de farm simulator 22 evidentemente yo estoy agradecido a vosotros no a jan software ni a la franquicia farm simulator 22 porque no ellos a mí no me han no me han dado nada ni me han facilitado ningún tipo de contenido ni nada si otra cosa sería si uno si me hubiesen permitido utilizar gameplays de ellos como trailers ya sabéis que al final blanco bandai reclamó muchos de aquellos vídeos que yo tuve que editar después alguno quedó un poco raro hubo por ahí un vídeo que incluso estuve a punto de quitarlo lo dejé porque las partes que había pues tendría tendría digamos que cierta serían de cierta utilidad para alguna gente entonces lo dejé pero hubo un vídeo por ahí que quedó un poco cojo porque tuve que cortarle bastante pero bueno yo ya dije yo no estoy dispuesto a que esta gente facture con con las horas que yo me tiro aquí entre edición grabaciones directos y todo a mí que me perdonen pero no entonces por eso digo que al final el agradecimiento es con vosotros que soy los que nos quedáis el apoyo y era lo que yo decía un vídeo de hace ya hace un montón de tiempo al final esto es lo que yo buscaba y por eso yo estoy contento ahora con la situación del canal porque quería que hubiese interacción de la gente y eso ya sea ya se ha conseguido y todo esto en menos de en menos de un año ahora ya un poco más volviendo aquí a ver man pues para mí fue el descubrimiento definitivo de de farmysimulator 19 ya había oído hablar tengo que reconocer que haya había oído hablar de este mapa en algún directo por ahí de incluso gente que habían chats de directo de tweets comentaban de este mapa que en el 17 estaba muy bien y demás que tenía las cabras y así pero yo no me había parado a ver hasta que de repente pues subí entré en el ese farming mods y ostras empecé a ver cosillas por allí dije espérate este este farmer andy igual igual tiene una visión del farming que se parece bastante a lo que a lo que a mí me puede interesar que son esos procesos manuales fuera vuelvo a decirlo por aquí por si siempre hay alguien que pueda caber decir que yo no soy defensor del realismo al cien por cien como por ejemplo yo que sé canek como dagger win que ya sabéis que es un realismo extremo en algunos casos yo no yo hay cosas que no hago de forma realista alguien puede decidir que por ejemplo si pues mira en el momento en que tabulas entre máquinas ya no lo estás haciendo de forma realista por eso os digo que alguna gente que a lo mejor dice que hace cosas realistas yo lo dudo porque al tabular ya no está asociando a la realista hacerlo realista es irte al extremo que eso significa entonces yo no comparto esa esa visión de del tema de decir que se hace algo realista cuando hay otras cosas que haces que no y después también ya sabéis mucha gente recurre a usar pulsplay y dice que son grandes amantes de farming pues grandes amantes de farming entonces porque tienes esa prisa por 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 mecanizarlo todo y hacerlo todo tan automático y es un poco al final es un poco lo mismo disculpa que se están oyendo ahí como pero bueno ya es un poco es ya tradición de que se van oyendo las notificaciones de mi móvil y eso que está por detrás del micro y los micro ya sabéis que tienen a absorber el sonido solo de la parte delantera pero bueno al final pues suena tan fuerte la notificación que y no lo tengo en vibración o en silencio porque puedo despistar me puede ser alguna notificación importante yo no no puedo estar completamente despegado del móvil no por adicción sino por trabajo entonces necesito estar pendiente por si es algo que necesite responder al final esto no es mi trabajo ya sabéis los vídeos son una parte mínima de mi vida cotidiana no esto ya se va a llenar otra vez ya va a ser la segunda esto está produciendo en la línea habitual ya sabéis que el centeno produce yo creo que deben andar ahí ahí con el trigo será supongo que es trigo modificado entre comillas en el juego quiero decir no en la realidad entonces pues esto era hacia allá no si no y tres horas tiene el clase con muy yo ya sé que tengo respawn pérmios en las máquinas si pudiese jugar a diario pues tendría muchas más muchas más horas porque las tendrían al principio cuando salió el juego y jugaba yo sin grabar ni nada evidentemente pues ya tenía muchas más horas en las máquinas iba y jugaba a diario y ahora ya no puedo ya no se puede hacer eso entonces evidentemente para lo que yo puedo jugarlo y teniendo en cuenta la cantidad de partidas que han pasado por aquí mientras dura esta de hopberman pues que ya pasó de los 50 directos ya lo comenté por uno de ellos ya había pasado los 50 ampliamente este vídeo enumerado debe ser el 27 o por ahí que al final para mucha gente son los más interesantes porque hablan de procesos concretos pero bueno yo recomiendo los directos también que están por ahí ya sabéis que hay una lista de reproducción que directos hopberman y a mí me parece interesante porque voy comentando con muchos de vosotros que estáis por aquí por youtube y vamos comentando cosas siempre hay alguna historia hay alguna chapa mía de algún calentamiento que hay o algunas cosas y pero bueno yo creo que son que son interesantes siempre siempre es algo diferente no no es una cosa plana de estar ahí cosechando y ya está ni nada yo ahora mismo estoy haciendo simplemente cosechar entonces aquí poco que aportar ahí en cuanto a las imágenes entonces yo creo que es interesante ir comentando algo como si estuviéramos en la realidad no tú estás con una cosechera puedes estar escuchando música o lo que sea pero también puedes estar hablando con alguien pues esto es un poco lo mismo estoy yo pues hablando con vosotros comentando cosillas del canal o cosas así en este vídeo por ejemplo no puedo comentar mucho digamos del tema del 22 o así por el por lo que os comento como ya ya vosotros lo habéis jugado ya no se quedaría esta información se quedaría anticuada y yo no quiero que pase eso en vídeos que que aún no han sido publicados entonces por eso no procuro no comentar nada específico porque de hecho puede pasar a lo mejor que haya salido mal el juego o sea que haya habido quejas en el lanzamiento por algún problema o alguna movida así de actualidad y evidentemente no se quedaría yo aquí a lo mejor hablaría de un tema y después ese tema se queda antiguo al momento porque ha pasado algo que que estamos todos ahí hablando de ello después entonces por eso quiero irme a otras a otras cosas seguramente ahora al vender este material pues si después con el compor yo creo que lo lógico sería comprar el campo y aumentar el crédito aunque parezca una contradicción para después descontarlo todo de una vez a mí me gustaría dejar esta partida con deuda cero maquinarias aquí va a estar la elección como tope pero ya no ya no va a estar al final está en charwell y aquí está tu canon pues me sirvió porque yo esté esta partida la generé toda con esto con este campo sobre todo y después vendiendo los procesos porque al final los procesos evidentemente dan poco dinero pero van produciendo van produciendo y todos esos pocos fueron los que los que me ayudaron a conseguir comprar casi todo lo que lo que yo buscaba en origen es cierto que me quedó por ejemplo el recinto de los toros lo que sería el recinto de los cerdos grande y todo aquello pero me fuisteis comentando gente y yo de verlo simplemente por ahí y por aquí por mi partida digo yendo allí al final es es son los mismos recintos que tenemos aquí en la granja pero duplicados o triplicados o sea sobre todo la la pocilga la granja grande de cerdos son varias granjas de varios recintos de estos que tenemos aquí en la granja y nada más o sea yo a mí tampoco creo que no aporta gran cosa tener ese volumen de animales aquí yo creo si es cierto que tiene la mezcladora grande pero la mezcladora grande funciona como como la de las vacas entonces yo creo que no aporta ya no veo que aporte gran cosa ni creo que me haya perdido nada el recinto de los toros pues al final no tiene tampoco ninguna mecánica llamativa es poner allí el toro es hacer la extracción y después pasan 24 horas y todas esas cosas que ya os comenté ya tenéis por ahí unos primeros directos y no hay ninguna mecánica más que me quede yo me queda sólo esa que ya sabéis que es comprar aquel campo de allí y que allí al lado del árbol a edad aquella y y segarlo es lo que me queda y de hecho el objetivo pues seguramente hayáis visto la miniatura ya con esa máquina comprada ya os adelantó ahora que será con crédito porque no me daría tiempo a hacer todos esos esos procesos porque al final igual queda un vídeo demasiado aburrido o así ya sabéis para eso están los comentarios ya sabéis que youtube quito hace hace ya casi para cuando estéis viendo esto hace bastantes días que quitaron los dislikes hay gente que está en contra de que hayan quitado los dislikes yo no sé qué opináis vosotros marquis brownie que es un youtuber de tecnología americano que muchos conoceréis mkbhd pues este chico está en contra de que los hayan quitado porque uno de los argumentos que usa es decir que los vídeos falsos que no se podrán saber si son falsos o no porque no se ve el conteo de dislikes yo qué queréis que os diga eso me parece un buen punto pero casi el único el único inconveniente de que los hayan quitado yo el resto lo veo todos ventajas porque hay mucha gente que entra simplemente a dar dislike para porque porque le da envidia a ese creador o porque tiene incluso un canal de un contenido parecido y le da dislike al otro simplemente por eso para que le posicione peor los vídeos y de hecho la mayoría de gente que da dislike a lo mejor incluso están suscritos lo cual quiere decir que tiene un problema mental porque no tiene lógica ninguna dar dar dislike porque significa que estás viendo esos vídeos y estás perdiendo tiempo de tu vida en ver a un contenido que se supone que no te gusta entonces qué lógica qué lógica tiene eso es un poco extraño yo siempre os digo yo creo que hay que darle a un contenido que sea pues que inflinja alguna norma evidentemente que no que tenga un problema técnico muy grave que no y que sea imposible de ver y que digas ostras esto es imposible de ver cómo ha subido esto esto hay que penalizar de alguna forma pero más allá de eso no se debe dar el dislike porque la mayoría de gente que hace contenido no está ganando prácticamente nada con ello y está invirtiendo un tiempo de su vida e intentar crear contenido para otros entonces yo no creo que sea lógico que se va a puliar así a la gente a base de de dislikes pero bueno yo sé que muchos pues tendréis otra visión podéis dejarla en los comentarios yo creo que que los dislikes no estaban aportando gran cosa porque entrabas a vídeos que tenía un montón de dislikes y no estaba justificado entonces yo veo entiendo el argumento de en este caso de marquis brownie pero no llego a compartirlo del todo y eso no me llega a servir del todo decir que así no se puede ver el contenido de el contenido ese que puede ser fake o así en comparación con un vídeo que era falso de alguien y que ahora no se podían ver los dislikes entonces no se sabía que era que era contenido falso pero bueno yo creo que eso son los menos la mayoría de los vídeos que tiene dislikes son por de haters y poco más vamos a cambiar aquí otra vez no creo que tabulando hacia el lado contrario sea más rápida la transición porque al haber varias máquinas llega un punto que no no es tan tan fácil este cawico yo lo recomiendo si no os habéis probado todavía y aún está jugando el 19 os lo recomiendo ya sabéis que está en el 22 ya lo tenéis en el 22 pero bueno esto os lo digo más para los que os quedasteis de momento de momento en el 19 por cuestiones económicas técnicas o por lo que sea que no estáis todavía disfrutando del nuevo juego yo esto es un remolque recomendable no lo siguiente está muy bien hecho yo no le encontré ningún defecto porque a veces ya sabéis que tienen defectos al cargar o así como como el del juego base que ya sabéis que hace aquella trapa la extraña que hace como una diagonal remolque grande pues éste no tiene nada está perfecto yo de verdad que el mejor remolque de mod al menos que yo recuerdo ahora mismo puede haber alguno que sea similar pero que yo haya en mi opinión este es el mejor por eso por eso yo os lo recomiendo sí o sí a ojos cerrados vaya no tengo tengo cero dudas de que es un muy buen remolque y que os gustará a los que no lo hayáis probado vosotros estoy convencido que ya lo tenéis tendré que ir a buscar ahora la casa de herramientas para repararla porque no una condición que tiene en el cabezal va a estar en la misma y pierde mucha mucha velocidad vamos a ir a la última pasada sé que se escucha un poco la máquina también al ser un vídeo más largo pues que haya también vamos cuando se agradece el silencio no siempre ahí comenta 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 sí que voy a lo voy a reparar porque algo ha perdido ya de velocidad y es una es una pena porque hay que y tengo que ir también ahí a lo de la gallina no quiero que esté ahí continuamente el mensajito está apareciendo ahí siempre el mensajito de las gallinas he tenido porque esto está enganchado desde el último directo que hice que es el último vídeo que he visto y dejó en verman por aquí por el canal y estaba lloviendo entonces he tenido que pasar aquí el tiempo he limpiado ahí en las vacas pero claro es un montón tengo un montón de cosas que hacer aquí en la partida digo ya no no pero ya no solo personalmente se tengo que que poner el tema de los animales a punto todos otra vez tengo que vender una cantidad insana de huevos que hay allí es que ha ido todo y están los invalales otra vez sin hacer pero muchos de esos procesos es que ya no me da tiempo son horas reales este mapa ya lo sabéis los que lo estáis jugando y si estáis viendo si estáis viendo este vídeo no has descargado este mapa y estás en pc no sé qué esperas tío y no tienes intención de pasar tras 22 yo recomiendo que lo probéis esto es el mejor mapa tío está a nivel de chambergo para mí está por encima pero bueno para la mayoría de gente que está al mismo nivel de chambergo y otras obras maestras que está está muy muy bien no sé si llevármela allí al taller o si es que hacer es que allí no tengo nada no podía ir con el editor aquí si la caja está aquí a ver iremos con el editor que lo tengo aquí no está tampoco tan tan lejos y esto es más más ágil para movernos por aquí así que vamos a vamos a hacer eso vamos a pillar allí la caja de herramientas y vamos a reparar esa cosechadora porque si no no estamos no estamos optimizados y al final y dice no es que cuesta una pasta reparar lo cual pues esto como no es farming simulator 22 vamos a a reparar esto a ver si me acuerdo ahora que no ya no recuerdo bien hacia qué lado era que tiene la parte frontal marcada pero nunca me acuerdo de llegado el momento de utilizarla nunca me acuerdo tío y como tampoco me hizo falta reparar tanta maquinaria aquí pues tampoco he utilizado un montón de horas cada cosa pues pues eso al final no es algo que tenga por por mano de forma continuo vamos a dar caña estas también las tengo que acompañar porque al ir pasando el tiempo lo que se te va acumulando todo estaba aquí no había así sí 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 había había entrada ya dudaba hostia entró la duda ahora decía yo habrá entrada por aquí a ver si ha vuelto para cuando esto ya se sabrá pero a ver si ha vuelto de ese activo a farm y simulator 19 o sea perdón 22 que al final esos históricos igual vuelven con la salida del 22 hay que tener esperanza de que ya que puedan volver no vamos a pagar esto a ver vamos a apostar roto que sea así con el frontal hacia nosotros pero como no estoy seguro sí 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 perfecto perfecto eso reparado y aquí no me deja tabular porque estamos muy alejados seguramente pero si lo hago así debería o igual hay que soltar ya no me acuerdo qué eficacia tenía esto igual no es y si le daba la vuelta y me ponía yo hacia allá ostras qué pasa tío porque se ha inclinado y no me lo va a detectar va a haber problemas a ver si lo pongo aquí tampoco sí 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 358 pagos listo cogemos la caja de herramientas nos vamos aquí al gator la dejamos mejor colocada de lo que la traje vamos a poner en nosotros la cincha y manualmente bueno pues ahora ya no quiere curioso ahora antes me dejaba ahora ya bueno que es así vamos a sacarlo de aquí por si me despisto y vengo con el autocargador para que no me estorbe y vamos con esto pero digamos ese remol que está casi lleno no sé si me compensa ir a vaciarlo realmente y aquí podría llevarla ya sí porque no realmente no hay que no hay que por ninguna bueno aquí ya sabéis que no hay tráfico por decisión personal del creador del mapa pero es que aparte es que aquí no tiene no hay distancia vamos a entrar por aquí y ya estamos allá no sé si había sí hay lana también aquí me parece a esta zona está así tengo que hacerle todo todos los mantenimientos pero aquí y aquí ya veis estos deben de estar todos al cien y este vamos a dejarlo que no está pues aquí hay más dinero también esa deuda ya no me nada sé no nos podemos endeudar aquí o me puedo en este caso que a veces me sale el pulgado y me puedo endeudar aquí porque no está controlado tío y el compor va a dar muchísima pasta y después hay ahí esa lana hay ese montón de huevos que hay también algo dará porque al final hay mucho mucho los que hay vamos a hacer por aquí la cabecera esta igual me voy a vender ese centeno también para ver la pasta que porque al final es que se va a joderse evidentemente se va a llenar rápidamente fijaros allí la pendiente que hay como como es un felbrun editado pero tiene un montón de de cambios de 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 altura o sea hay muchos del nivel en muchos más que en el que en el juego que en el felbrun base digamos que al final es el mismo mapa y ahí ya veis que ya están las manzanos otra vez lo comentaba en el pasado directo eso también puede ser dinero pero bueno había que ver la que tengo almacenada ya no sé cuánta sidra tengo almacenada por allí realmente ya sabéis que yo la estaba vendiendo como sidra porque no la encontraba mucha lógica se puede recordar que podéis vender el zumo de manzana directamente pero si lo metéis en la bodega que es el sótano que hay allí en la casa pues es como que como que la fermentas para hacer para hacer la sidra entonces es un proceso más interesante porque al final no tienes que hacer tú nada simplemente se reduce a transportarla más la tienes que llevarla de aquí o de donde la produzcas a la bodega y ya está yo lo veo más coñazo si si te compras el campo este grande de frutales entonces pues habría que ver lo que yo creo que allí sólo es una zona de almacenaje entonces quiere decir que tendrías que traeros aquí a la bodega y producir ahí esa sidra y después llevarla al punto de venta que te corresponda pero no sé yo creo que hacerte bastante en el mapa al haberme metido con progresión digamos o sea de zonas pequeñas y todos los procesos en pequeño yo creo que irte aquí a lo grande muchos de vosotros os comprasteis el recinto de los toros al principio os comprasteis el campo de frutales grande y después a algunos os arrepentisteis seguro porque al final joder si lo piensas bien es un es un coñazo hacer siempre la misma tarea es un poco como las viñas de fs 22 no está bien tener unas cuantas pero tener un montón de ellas pues te acaba cansando tío lo mucho gusta lo poco lo poco gusta lo mucho cansa no sé si a ver vamos a intentar llenar esta ya directamente y vaciarla al remolque porque el remolque un poco le es que no me he fijado sinceramente si me hubiera fijado ya sabía cuanto cuánto le faltaba vamos a hacer aquí no da nada no da nada ahora si esta después queda ahí ese escorzo para pasar el autocarregador es un poco más coñazo pero bueno yo ya veis que no suelo utilizar mucho la vista interior porque no acabo de calcular bien la hitbox que tienen los cabezales y a veces me fastidia dejar trozos atrás por ir con la vista interior además de que estoy un poco con deseado que siempre decía que la vista exterior en farming es buena en el sentido de que puedes apreciar más los detalles de la maquinaria y las partes móviles y todo eso cosa que por dentro al final tienes un campo de visión mucho más reducido y tampoco ver nada que sea especialmente interesante un poco volvemos a lo que decía al principio del vídeo si quieres más realismo pues ya de hecho una no tabular y la segunda efectivamente que no dije yo antes es eso tendrías que estar siempre con la vista interior si no no yo eso de jugar realista con la vista con la cámara en tercera persona digamos o fuera del vehículo tampoco otro compra realismo es realismo o sea habrá alguno que alegue que es como si fuera como un drone o sea eso es un poco como si te haces trampas de ti mismo y las justificas no son un poco justificaciones así un poco absurdas las cabras al final también se reproducían de forma muy lenta ya visteis que casi no me creció ninguna aquí las ovejas igual tampoco es que haya habido mucho avance yo creo que tengo un logro en el 19 sin conseguir y uno creo que era de las ovejas si mal no recuerdo otro era de los cerdos fijo pero bueno el de las ovejas también recuerdo que como estoy confundiendo creo que lo tengo lo arrastré todavía terminar el juego sin conseguirlo eso de las 30 ovejas creo aunque en first run tuve ovejas desde el principio no sé hay logros de esos que igual no te los contabiliza por algún problema que hay en alguna de las partidas o alguno de esos craseros que tenemos que desinstalar o volver a instalarlo pues supongo que algo le pasará porque sinceramente dudo que no haya conseguido yo ese tipo de robos bueno vamos a ver ya es ahí 100% ahora te apago porque aquí bueno es el 22 no hace falta dejarlo ascendido y vamos con esto vamos a vender esto y a ver si puedo ya pedir el crédito y comprarme la máquina y el campo vamos a ver a ver si me deja igual no se puede fastidiaría no? porque el interés del vídeo es es dejarlo ya comprado no? para después en un directo pues pagar la deuda y listo esto os digo que lo estoy grabando un domingo he dado caña en el trabajo y he conseguido terminar antes y dije vamos vamos a dedicarle un un tiempo al canal como siempre lo que pasa es que ahora el precio a pagar es que renderizar este vídeo va a tardar un montón me he descargado el da vinci que me lo recomendó mucha gente después vi un vídeo que lo recomendaban también el shocker lo recomendó también en un directo que estaba haciendo bueno entonces intentaré a ver incluso editar este con el da vinci y ver a ver si los tiempos mejoran de renderizado porque a mí el premiere me tarda mucho no sé si es por por el pc pero me tarda demasiado para la edición que yo le hago que son poner cuatro cosillas por ahí o sea tampoco es nada del otro mundo entonces a mí me parecen tiempos demasiado exagerados aquí vamos a ver qué tenemos por aquí dónde estás que no te veo tendría que estar por aquí no en serio 8 9 2 envasado pues nos vamos a la de vinci le diría que eso estaba allá no perdón 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 estaba aquí estaba aquí o sea ya nos vamos por aquí sí 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 nos vamos por aquí vamos a dar aquí la vuelta ahí está como se nota el el eje direccional trasero en la realidad se notan y en el juego también evidentemente esas cosas ese tipo de cosas se traspasan a los juegos claro es como las máquinas que son aquí articuladas pues se tienen las mismas historias con los giros pues con eso pasa también esos ejes traseros de los remorques direccionales se trasladan esas ventajas aquí a la jugabilidad igual que por ejemplo ya lo comenté muchísimas veces el fast track en el juego te resuelve un montón pues igual que en la realidad al tener más velocidad de transporte son tractores más interesantes para para mapas grandes y para para hacer eso precisamente transporte también había que darle caña al biodiesel sería otra forma de amortizar lo que pasa es que como tampoco voy a tener tanto tiempo no voy a poder hacer todos esos procesos tengo que escoger algunos entonces me decante por el por el compost pero vaya pillaré también biodiesel no como es algo lento mientras voy haciendo unas cosas y se van procesando por ejemplo cuando haga ahora el el tema del compost pues una vez que almacene todo ese compost en el silo o en el bunker pues ya me podré poner con él ya me podré poner directamente haciendo la recogida de 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 eso de los aceites y las grasas para para poder facturar ahí también porque el el biodiesel daba daba pasta ese ya sabéis que se vende en la gasolinera no he quitado los huevos tío si antes lo dije pues ahora ya me ha quedado como insignia del del lili pero es que me voy a saltar las notificaciones y me despisto de la conducción este tiene poco sonido podría dejar aquí una parte como antes con la cosechadora pero hay que reconocer yo personalmente no soy gran amante de clash me parece que eso esto podéis opinar vosotros también en los comentarios yo creo que está como muy sobrevalorado me parece que sea una marca que tenga por qué ser tan tan referente como para muchos lo es o sea yo no veo que tenga nada tan llamativo tío no lo sé aquí ya veis como le está costando la vida subir por aquí imaginaos esto con un tractor más pequeño una maquinaria antiguo o así algo que queráis usar este mapa no es para eso porque hay ciertos punteros de venta que ya veis que que le cuesta ya vi aquí el barril pero bueno me quise asegurarlo en mi mapa están muy bien tío los detalles que tiene el mapa lo único lo que menos me gusta es el proceso del matadero que ya sabéis que no te dan no tienes que hacer tú manualmente nada no me parece que esté bien resuelto y después pues eso el recinto de los toros el de los cerdos a gran escala no me parece que tenga nada que aporte gran cosa bueno pues vamos a ver lo que nos dan que va a ser bastante ya sabéis que la economía la tengo muy fácil como viene siendo habitual para crear vídeos hay que tener un fácil porque si no se pierde dinamismo 31.000 así que vamos a ver aquí ahora hay que hacerlo inteligente se supone que si lo devuelvo después me van a dejar pedir más en proporción así que ahora vamos a ver ya vamos a desvelar el misterio el campo cuánto cuesta porque el campo que yo quiero comprar es este 92.000 y la máquina que va a acabar la sorpresa es la rostelmash porque porque la John Deere ya la tengo allí son 105.000 y ahora habría que irse a alguna parte de aquí 158 unos 300.000 pavos ahora vamos a pedir unos 300.000 a ver qué pasa 300 y pico mil debería de cubrir pero bueno como en matemáticas ahora mismo no estoy calculando del todo vamos a ver me voy a comprar el campo listo ya no va a haber más compras de terrenos en Hoffman en el 19 ojo al 10 esto siempre lo recalco yo hablo aquí del 19 en el 22 ya ya volveré por aquí bueno aquí ninguno de ellos me pone espero que no a ver 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 que tenía una revelación ojo no me lo pone a ver a ver sin gps 105.000 ahora su cabezal a ver si funciona para eso vamos a ya lo podía probar directamente así tampoco le doy más el coñazo con el vídeo ahí está bueno ahora devolvemos esa pasta de más ya sabéis que aquí no tiene ningún tipo de problema a pedir de más porque ahí está 360 esto vamos a apagarlo y vamos a pillarnos directamente aquí está nuestra querida rosselmash no recordaba haberme comprado esas semillas no sé por qué están ahí ahora mi no me da igual bueno ahora os comento qué tal me parece porque ya sabéis que a mí me gusta que quedan las primeras impresiones reales y y estas lo son o sea ya no he probado esta máquina antes y los que estáis por aquí habitualmente ya sabéis que no si no si no fuese cierto lo diría bueno pues a ver animaciones interiores tiene dos posiciones de iluminación de iluminación no tres perdón tres posición y cruce y largas ahí está rotativo tiene una caída es lo más llamativo ¿no? el capo como en caída en la parte trasera cubro motor y después a ver animaciones interiores el gas lo tenemos en el joystick pedal de freno funciona adelante y atrás de momento son las animaciones que tenemos al conectar el cabezal podremos ver a ver si si hace ahí alguna historia más pero de momento son las animaciones interiormente no notifica de de iluminación ni de nada parece se enciende aquí una la luz interior lo cual tampoco no tiene mucha lógica pero bueno esta unidad tiene aire acondicionado ya lo veis ahí y después que destaco yo ya así de primeras me choca lo que sube la lanza ahí no entiendo por qué no tiene el enganche más abajo no es un poco extraño será para no para que no tropiece digamos en sitios que tengan del nivel después ese espejo retrovisor trasero es funcional pues si lo es fijaros fijaros ahí como lo veis allí ¿no? como lo podemos dejar perfecto ya veis sí sí puntazo puntazo eso y después esta máquina es superior a la John Deere ya ya lo puedo asegurar porque yo la John Deere probé los dos mods que hay la que tengo en el Charwell y la otra y la otra ya van al eje loco esta no esta lleva como se ve ahí claramente el eje se se acciona por por hidráulicos ya lo veis son son un par de hidráulicos pero funciona perfecto tío yo tengo el control sobre esta máquina las otras no ya sabéis que no después tiene ahí el ventiladorcito ese que se está animado digamos se mueve igual un poco raro que se mueva ya desde que arranca la máquina pues bueno es lo que hay era eso o no y después quizás veo raro el color yo veo el color de rastre estoy como demasiado quemado o algo no sé vamos a ver esto se destruye sí se destruye así que tenemos que equipar el cabezal aquí en el exterior así que vamos a hacer eso soltamos esto lo estoy condensando así para el vídeo después ya en el próximo directo ya ya trabajaré con ella de forma normal aquí esto lo estoy forzando un poco para que no quede pues ya va ya van como 50 minutos de vídeo y ahí está oh sí señor eh tenemos encajes vamos a perfecto tío aquí su su conexión de esta no sé cómo se llama podéis dejarlo en los comentarios que es entero es como un conector que lleva todo lleva hidráulica lleva electricidad lleva de todo ahí ya y por debajo no se llega a ver sí 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 tiene ahí la transmisión tío ahí está el cardán eh sí señor está muy bien muy bien conexiones parece que está bien se encaja todo perfecto pues vamos a ver si funciona si no pues quedará como un fail pero quedará por aquí igual la máquina y ahí eh ah el de abajo tío esto así esto aquí abre pero como ostras, no se como así, así, ahora si, 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 está haciendo un exit guau, muy buena maquina me falta por ver por qué se ve picado ahí el bueno, aquí evidentemente ya sabéis lo que toca ya lo habéis visto que es la miniatura ahí está, perfecto me queda la duda de por qué está tan picado el cabezal hacia abajo ya sabéis a lo que me refiero, como que van las cuchillas como contra el suelo, lo cual es raro no, lo siguiente, pero bueno aquí esto, ya lo comentamos varias veces en directos no, lo llega a pillar raro y aquí sí sí, 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 ya parece como cosechado pues no sé, el trébol este lo llega a pillar raro como que no lo detecta o sea, lo detecta como hierba creo que me dijisteis alguno que si lo sembrabas era diferente sí que te ha parecido de otra forma pero bueno está hecho de una forma extraña hay que reconocer yo creo que lo hizo así para que pudiese estar en cualquier campo digamos, en vez de tener hierba en los campos que hubiese por defecto tener esto pero ostras, esto es una muy buena máquina me está encantando sí señor me está encantando hay que tener cuidado pero ya veis que se destruye esto ya sabéis que el mapa este tiene como esa destrucción añadida que hay por ahí como mods pues esto lo tiene aquí incorporado entonces se destruye todo en la primera fase esto se destruye, ya lo veis pero sí, sí, sí el sonido creo que está reciclado de alguna cosechadora ya de Roselmash pero no hay idea a mí me sigue quedando la duda yo veo muy picado el cabezal este, el draper pero igual es así porque las cuchillas parece que están bien representadas o sea, parece que quedan bastante rectas pues sí, ahora yo tengo esto para recoger también no sé si hacer esto se podría ensilar pero igual lo puedo vender así o sea, ya lo veremos en próximos directos pero pero sí, sí el resto de máquinas que son agradables de usar va finísima o sea, tú giras para acá, giras para allá suena muy precisa y esto parece una una gilipollez pero yo lo estoy comparando con con otros mods que hay similares y por cierto esto aquí o está bien hecho esto también fijaros como como baja como se mueve como transmite peso el cabezal eso también es interesante ahora quedará por ver si se ensucia o no en el momento está demasiado limpia me da que pensar que pueda ser porque el campo o el sistema este de cultivo si fuese hierba creo que ya estaría sucia si tiene suciedad pero creo que no se está ensuciando por por ser el trébol porque este trébol ya digo que está hecho como un cultivo curioso o sea, no no sé tiene algo tiene alguna mecánica diferente ya sabéis más o menos a lo que me refiero o sea esto está modificado a algún tipo de cultivo que no que no es hierba o sea, hace hace algo extraño pues joder maquinazo esto para un campo grande tío te lo pasas en grande literalmente vale la redundancia pues ya está ya veis que rápido se ha finiquitado esto lo voy a dejar por aquí realmente eso es el trozo que se ha destruido al principio pues un maquinote tío ahora me queda eliminar esa deuda que se ha quedado para que lo veáis por aquí después continuaré en un directo 360.000 yo creo que son factibles de descontar hay que vender mucho material tengo ahí la despensa entre comillas aquella donde está todo el material producido habrá cosillas por ahí también hay una carnicería un montón de cajas hay varias varias cosillas por ahí para vender así que no me no me preocupa esta deuda no me parece tan grande y yo creo que aquí sí es factible que yo antes de que para mí salga el 22 haya dejado ya encaminada esta partida así que nada gracias a todos por ver el vídeo sobre todo si lo habéis visto entero dejadme un emote por ahí por los comentarios para yo saberlo y gracias a los que estáis siempre por ahí dar like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis chao a todos chau 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 chau